Con tu hijo, y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino. Atiende nuestra petición, ya es que esta obra que hoy iniciamos... Para gloria de tu nombre y para nuestro provecho, con la ayuda de tu sabiduría, vaya creciendo de día en día hasta la feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor que esté con ustedes, sea bendito en nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta obra y sobre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Con la bendición a cargo de la subispo de Chihuahua, el excelentísimo Monseñor Constancio Miranda Huetman, finalizamos la ceremonia. Gracias. Gracias. Gracias.